El soldado profesional John Chaus es un destacado atleta que entre muchos de sus logros deportivos ganó la última versión de la carrera de los héroes 10K. Aquí les presentamos su historia de vida. Desde muy pequeño, la falta de oportunidades agobió al hoy soldado profesional John Chaus. Su amor por el deporte no fue suficiente y debió renunciar a la liga de San Agustín Huila donde practicaba atletismo. En ese entonces me retiré, cuando yo en ese entonces era juvenil. Me retiré por falta de apoyo y muchas cosas que antes no podía, no tenía ni zapatillas para correr. Corría el año 2000 y el Lopita decidió ingresar al Ejército Nacional a prestar su servicio militar. Enamorado del uniforme, continuó como soldado profesional. Muchas son las vivencias de un héroe y los combates son el común denominador, por lo menos en la época en que Chaus se encontraba en el departamento de Caquetá. Uno que duró creo que un mes, eso fue entre Don Seyo y el perfil Caquetá. Duró un mes exacto el combate. Contra eso era la teófilo forero que delinquía en el departamento de Caquetá entre Don Seyo y San Vicente del Caguán, Puerto Rico. Su vida muchas veces estuvo literalmente en la mira. De la guerrilla, inclusive en el Caquetá yendo hacia la Unión Penella, en mi horario de sentinelato, me echaron, o sea, un francotirador me estaba disparando. Parecía que algo lo protegía, tal vez porque tenía una misión que cumplir. Lo cierto es que un día, mientras corría como lo hacía religiosamente a diario, unas palabras cambiaron su vida. Se me acercó a mí un señor sargento primero cuando yo estaba estudiando y me dijo, bueno, ¿y usted por qué corre? Entonces le dije, me gusta a mí primero, le dije, esas palabras las recuerdo tanto. Entonces me dijo, oiga, ¿y usted por qué no pide que lo lleven para la liga? Hay una liga que se encuentra en Pereira o en Bogotá. Año y medio después, esta deportista nato ingresó a la Federación Colombiana Deportiva Militar Peco de Mil y volvió a practicar atletismo. En diferentes modalidades, pero especialmente en los 10.000 metros planos y la maratón, Chaux ha obtenido grandes reconocimientos. Campeón y subcampeón en distritales e interclubes, varias veces ganador de la carrera por los héroes, la última este año, entre otros. Un sueño mío era viajar por el mundo corriendo maratones y gracias a Dios he logrado ese sueño de estar en un mundial y representando al Ejército y a Colombia. Y así lo ha hecho. Su esfuerzo lo llevó a ocupar la séptima posición en el Mundial Militar de Idebarat, India 2007 y la decimoséptima casilla en los Olímpicos de Río de Janeiro 2014. También ocupó el décimo lugar en el Campeonato Mundial de Maratón en Ottawa, Canadá en 2017 y el 32 en Turín, Italia en 2016. Todos estos logros los comparte con sus hijos que son su motor. Ellos se ponen contentos, me abrazan cada vez que llego y termino una carrera y gano y así sea la posición que sea, ellos llegan y me abrazan, me dicen felicitaciones. Su sueño luego de culminar su carrera militar, que ya suma 18 años, es fundar una escuela de atletismo en su natal San Agustín Huila y evitar que otros niños pierdan la oportunidad de escoger el deporte como un medio de vida, como le ocurrió a él en sus inicios. Mientras tanto, este héroe sigue pisando fuerte en cada competencia, poniendo en cero su reloj para alcanzar mejores tiempos y dejando huella en su institución, unas fuerzas militares que siempre lo apoyan y lo animan para ir más rápido y más lejos en pos de sus metas. Insignia, sábado 5 pm Canal Institucional, a Colombia la hacemos todos